Te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Somos The Q Production México y Mai García, locutor comercial. Contáctanos en la descripción del video. Hacemos todo tipo de producción audiovisual. ¡Suscríbete al canal! ¡Y en el gusto de las nuevas generaciones! Porque nuestro motivo eres tú. Y claro, seguir siendo la consentida del sureste mexicano. ¡Suscríbete al canal! Lo mejor para hacer música que impacte tu corazón. ¡Consolidada como la banda más taquillera! ¡Hemos colocado nuestros éxitos en los primeros lugares de popularidad! ¡Ejo, ejo, 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 ejo! ¿Quién se comió mi queso? Diga eso ¿Quién se comió mi queso? Yo les pido a mis amigos que se pongan agosados Que no dejen su quesito tan solo y abandonado Porque aquí hay muchos ratones que se encuentran acechando Para darle unos caidiscos y dejarlo molisteado ¿Quién quiere? ¿Dónde está el puerco? ¿El puerco? ¿Dónde está el puerco? ¿El puerco? ¿Dónde está el puerco? ¿El puerco? ¿Dónde está el puerco? Por eso y más Seguimos siendo la consentida del sureste en México Cien millones de veces te lloré Cien millones de veces te busqué Cien millones de veces perdoné Cien millones de veces supliqué Cien millones de veces Así que es el momento de disfrutar este gran espectáculo Que hemos traído para ti Todo está listo para vibrar con la consentida del sureste mexicano ¡Banda Furia Latina! ¡Banda Furia Latina! Sí, escuchaste bien ¡Banda Furia Latina! ¡Banda Furia Latina! ¡Banda Furia Latina! ¡FURIA Latina! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Si necesitas información sobre nuestros precios o te interesa alguna producción audiovisual, dirígete a la descripción del video. Allí encontrarás nuestra información de contactos o anota nuestros números de WhatsApp 934-114-1177. Anótalo bien, 934-114-1177. Facebook, The Q Productions MX. Correo electrónico, theqproductions.miguel.org.es When will I be home again? You'll hold me with my arms again To wait for you when you start Together we'll stop by and see you Bye 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 Bye